¿Qué tal mis amigos? Me presento, yo soy Taco, el de las empanadas, el de las famosas. Ah, va a ver que esto es extra por grabar, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, no sé qué. Bueno, creo que Jumeza está sola, mis amigos. Sí, sí, sí. Tiene el momento preciso para venderles las ricas empanadas y que ahorita tenemos, obviamente son famosas, y que ahorita tenemos de nuevos sabores. A ver, tenemos un squeak con discada, con los chokis con plátano, tenemos molenchiladas. ¿Estas tienen? ¡Chinga! No. Aquí tenemos también de Tacos al Pastor, esa, déjame decirte que es la más buena. Ahorita tenemos una promoción solamente para ustedes, porque están, lo veo que están aquí medio solitos, pueden ser dos órdenes por $1,500 pesos. ¡Ay, güey! ¡Hala, verga! Son cuatro, bueno, contando a él, yo creo que sí serán unas ocho órdenes de empanadas, ¿verdad, amigos? Sí, pues, ojetivo, si se les dejen las todas las máquinas, digo. Sí. Pero, no, 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 no hay problema por eso. Yo ahorita mando traer más. ¿Cuánto tarda la idea? Unos tres días a lo último. No, no. Pero tú sí tienes de reserva. Sí, va a dar para aguantar los tres días, fue bueno, pero... Ok, entonces, ¿qué dicen, amigos? ¿Se animan o no? Yo no, la verdad, ahorita ya nomás pedimos algo para tomar porque no tenemos mucho dinero. Este... Porque mira, déjame te explico algo. Después de que tomas, te da hambre. Ok, te va a dar hambre, entonces, nada como unas ricas empanadas. A ver, sí, véndemelas en otro idioma. En otro idioma. Ah, claro, de hecho, mi amigo. Slingo, break listico, alis, mogul, chile, 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 chile. A ver, ahora en chino, en chino. Ah, sí, sí sabe. Sí sabe. No, está bien. Ya me hicieron hablar idiomas que significa que tienen que comprar ahora 15 órdenes empanadas. A cabrón. Después digo, no estoy aquí. No traigo el INA. No, ahorita no, muchas gracias. Traes un celular, es un Iphone, ¿qué es el 13? Es el 14. Es el 14. Es un celular de aproximadamente 38 mil pesos. ¿No vas a traer mil quinientos por tres empanadas, amigo? No, ¿tú lo traes? Yo sí. A ver. A ver. Pues los dejé en la casa. No acostumbro a traer efectivo porque ya ven eso como que de aquí andan ahí y raterías. Oye, ¿qué es eso, güey? Eso que estoy viendo empanadas, güey. Ah, él es mi amigo, Willy. Él se encarga de ponerle el azúcar al pan. Mira, ahí él está trabajando. ¿Por qué tiene un agujero ahí? ¿Tiene un condonado entre esa madre? No, 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 es el plástico, amigo, es el plástico. Pero bueno. No, ahorita no. Ya me agarraron de su payasito, entonces yo digo que me compres. No, no, ahorita no. No, gracias. No, 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 no. No vas a traer mil quinientos pesos. No, los traigo, güey. Hashtag no tengo dinero. Hashtag pobretón. Hashtag valiento pura verga, ¿no? Lo vamos a ir al artículo. A reír, dale. Ah, súmelo, súmelo. Que sepan todos que no vale verga. Bueno, que no tiene dinero para empanadas. Sí tiene para celulares, pero no tiene para unas pinches perras de empanadas, güey. ¿Y por qué sigues vendiendo empanadas y te iban a dar un pinche negociazo? ¿Por qué no me gusta pobrezar a la verga? Es mi pedo, ¿no? A mí me encanta la de pinche sobre... Arturo te va a dar un negocio. No, toquemos ese tema, ¿no? Digo, para evitar pedos. Pero bueno, van a tener los perras de empanadas, ¿no? No, no, no. No, no, pinche bola de pobres. Hashtag bola de pobres. Hashtag del pinche taco. Pinche, sí, qué pedo, güey. Desde el 75 ando vendiendo empanadas, dígate. No, no, no.